Lentamente el starting game se pone en marcha para indicarle el camino a los participantes animadores de esta novena carrera, puntual, Gran Monarca, Chef, Can Barby, Ayrton Senna, Niconcio Lumala, Saqueo, Chaplin y Gemela van rumbo a la suelta. Largan la novena carrera, premio Aldo Nairton Senna, rápidamente sale a marcar el camino por el centro de la pista, Niconcio Lumala con ventaja, Can Barby en la tercera, lo hace Luz Mala en la cuarta, Ayrton Senna en la quinta, puntual a su costado, lo viene haciendo Gran Monarca, Mantra, Gemela, por dentro de la cita, Cristian, Relote, Saqueo, los participantes son en contacto con el codo, con el ritmo de la competencia, cerca de un metro, Carlos Ocon, Ayrton Senna en la segunda ubicación, lo hace Hernán Cataño con Can Barby en la tercera, lo viene haciendo Luz Mala en la cuarta colocación, lo hace Ayrton Senna en la quinta, Gran Monarca, Mantra, lo hace puntual, los participantes recorren los últimos, mil metros de competencia, Carlos Ocon viene manejando el ritmo de la competencia con el bien Boquín Nicosia, un sur pie de ventaja Hernán Cataño con Can Barby en la tercera, lo hace Luz Mala en la cuarta colocación, lo hace Ayrton Senna en la quinta, Gran Monarca mueve la carrera por el centro de la pista, gemela que se encuentra en la tercera ubicación, los participantes recorren los últimos, 700 metros de competencia, en la delantera el bien Nicosia en la segunda, Can Barby, en la tercera se encuentra Lucas Alessandrani con gemela, en la cuarta ubicación Lucas, el corto con el central, Gran Monarca en la quinta, lo viene haciendo por el lado izquierdo de la pista Ayrton Senna, gana colocación en el fondo, puntual, cierra el otro saqueo, la siguiente recorren mitad del último codo, en la delantera lo hace Luz Mala en la segunda ubicación por el centro de la pista, Gran Monarca, en la cuarta lo hace Gran Monarca, en la quinta gemela, los participantes pintan el tiro, derecho al final, 400 metros final, el charro corto del disco, en la delantera lo viene haciendo Luz Mala y Nicosia, Can Barby quiere tomar la delantera, en la tercera lo hace Gran Monarca, último 250 metros de competencia, Can Barby, en la cuarta lo hace Gran Monarca, último 250 metros de competencia, Can Barby, el primera para el campo de la campana, la cuarta lo hace que me queda, el otro es la que me queda por el lado izquierdo, en la cuarta lo hace que me queda, por el lado izquierdo, en la cuarta lo hace